El diagnóstico debe ser clínico. Primero tenemos que hacer una historia clínica detallada del paciente, encontrando factores de riesgo cardiovascular y ver síntomas, si es que tiene el paciente, muy abocados a las complicaciones de la enfermedad, como ya hablamos, la hipertensión no da síntomas y tenemos que buscar las complicaciones de. Y una vez hecho esto hay que tomar la presión arterial de forma adecuada con una técnica sistematizada para tomar una adecuada cifra de tensión arterial y no equivocarnos y no hacer falsos diagnósticos o no hacer el diagnóstico de hipertensión, que es donde está el diagnóstico en la toma de la presión. Una vez hecho esto hay que buscar complicaciones crónicas de la enfermedad, sobre todo en ojos, ver si no hay retinopatía hipertensiva, a nivel de carótida, saber si no hay soplos que indiquen estrechamiento de la arteria carótida, en el corazón evidenciando algún tipo de cardiopatía o problema asociado a la hipertensión y a nivel renal para ver si no hay datos de insuficiencia renal.